He sido tres, cuatro, tres con bebé, tres con bebé, este, el antibiótico lo tenían que comprar entre varias mamás porque es muy caro y pues ninguno ha salido bien. ¿Qué bacteria es? No sé, por eso no nos dijeron a mi hombre. ¿Por qué esta bacteria? ¿Qué le dijeron? ¿De dónde vieron? No nos dijeron, yo pienso que viene de quirófano porque pues todos traen la misma bacteria y las mamás no son de aquí, del mismo lugar. ¿De dónde son las mamás? Ella es de Madero, el otro bebé es de... ¿Qué rancho? Viene una de Ligo, son de distintos lugares. ¿Son recién nacidos? Recién nacidos todos. ¿Prematuros todos son de siete meses? No, hay unos que son de término. ¿De nueve meses normal? ¿Otros fueron gemelitos y nada más salió uno? A ella le dijeron que según era... a mi hermana, le dijeron que era una infección que ella traía, una infección por vías urinarias y que de ahí vino la transmisión hacia el bebé. Pues no sabemos en realidad. ¿Pero las otras deberían traer? Las otras traen lo mismo. ¿Y van a presentar que alguna denuncia? ¿Qué es lo que van a hacer ahora con la institución? Pues lo que pasa que como mi hermana ahorita no está bien, estamos pasando este proceso, pero necesito platicarlo con ella, que es lo que se va a suceder. Y pues veremos. De hecho ya aquí la refugiadora nos había hecho el favor a mi hermana de acompañarla porque pues también el trato que se les daba pues no era. ¿No era el óptimo? Sí. ¿Había maltrato por parte de quién? No, no, no maltrato, sino que pues no se les daba el atención a los bebés como se debería. Y pues sí, como mamá, yo planteando a mi hermana y sí tuvo que acudir a la refugiadora, ¿verdad? ¿Se quedaban en guionato? Sí, es un área, son varias áreas y ahí es donde, donde está ella, era USIN se llama, de donde están grabados. ¿Y su hermana? ¿Y su hermana? ¿Y su hermana? ¿Y su hermana dice qué se llama? El bebé nació de siete meses. ¿Cuándo? El día 26 de abril. ¿A qué hora nació? Él nació a las nueve y media de la mañana. Él falleció el día domingo, el día sábado para amanecer domingo. No, el sábado, perdón, el sábado, como a las ocho nos abran a nosotros y este... ¿De la noche? De la noche. No sé, me entregan el bebé hasta las dos de la mañana. No puede ser una coincidencia ya esto, ¿no? Pues no, yo pienso que a lo mejor y no, no lo sé, la verdad no lo sé, pero sí me gustaría que pusieran atención en estos detalles, porque pues no es uno, ni dos, ni tres. En los 52 días que estuvo el bebé ahí... ¿Cuántos contabilizó usted? La verdad no tengo un conteo, pero sí son muchos. ¿El director, por favor, las autoridades, entonces, para que investiguen estos casos? Pues el único que dará la cara es el subdirector, es con el que hablaron la regidora y mi hermana. Y pues él, según dice, que va a ser todo lo posible por que estén bien, ¿verdad? Pero pues no lo vemos así. ¿Y qué dicen las autoridades médicas? ¿A qué se deben estos? Pues es que no nos dan informes, de hecho a mí no me dejaban pasar, yo no conocía al bebé hasta que falleció, hasta que no tuvimos en la casa, porque mi hermana estaba solita y pues ella nada más era la única que pasaba a verlo. A nosotros, familiares, no, de hecho nada más hubo un día que mi mamá pasó a verlo, pero de sí no nos dejan pasar familiares. ¿Y cuál es el reporte que hace de esto? Pues según ellos, bueno, el bebé falleció de un paro respiratorio, pero fue a consecuencia de la bacteria que él tenía. Bacteria o virus. Tenía, ya le habían puesto siete antibióticos diferentes y el último que le pusieron al octavo fue el más agresivo, que fue el que dañó pues varias partes de sus órganos, que fueron los riñones, los pulmones.